La conjuntivitis es una de las afecciones del ojo más comunes y tratables en el mundo, tanto en niños como en adultos. Es la inflamación de la conjuntiva, es decir, el tejido fino y transparente que cubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. Esta inflamación hace más visible los vasos sanguíneos, lo que le da al ojo un color rosado o rojizo. Existen cuatro causas principales de la conjuntivitis. Puede ser adquirida por virus, bacterias, también por la caspa de las mascotas y los ácaros del polvo y sustancias irritantes como el cloro de las piscinas que infectan o irritan el ojo y el recubrimiento del párpado. Los síntomas de la conjuntivitis pueden variar dependiendo de la causa, pero generalmente incluye enrojecimiento o inflamación de la parte blanca o del interior del párpado, aumento en la cantidad de lágrimas, secreción ocular que puede ser transparente, amarilla, blanca o verde, picazón, irritación o ardor en los ojos, sensación de tener arena, secreción en los párpados o las pestañas, e incomodidad con los lentes de contacto o que no permanezcan en su lugar sobre el ojo. Esta enfermedad es muy común padecerla y a veces cometemos muchos errores con la automedicación. Por eso ahora nuestros especialistas abordarán el tema. Acompáñanos. Esta enfermedad es muy común padecerla y a veces o que tiene una enfermedad o que tal. Y a veces... ¡Papáñanos! ¡Gracias!